Un feliz jueves para todos, los saluda Alejandra Hernández para TeleChicago, aquí disfrutando de este hermoso día, a las afueras de John Barley con The River North, con nuestro director de deportes, Jair Rojo. Jair, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo decía, ¿cuándo será que Alejandra me va a invitar a su sección del tiempo? Yo la veo en los mejores restaurantes de la ciudad y yo dije, yo también me quiero deleitar y comer todas esas cosas deliciosas que Alejandra come todos los días. Bueno, ya por lo menos tienes planes para el fin de semana, ya sabes a dónde ir y cumplo con la misión de antojarlos. Jair, cuéntanos un poquito cómo comenzaste tu carrera, muchos no saben, pero Jair comenzó su carrera profesional como patinador en Colombia. Así es, fui patinador en Colombia, desde los nueve años comencé a patinar, de ahí viajé por varias partes, ya me instalé aquí en los Estados Unidos y ahí el roce con los distintos periodistas deportivos me fue dando, me fue dando como la venita para hoy ser director de deportes de aquí de TeleChicago. Bueno, Jair, ya nos contaste un poquito de tu vida profesional, cuéntanos de tu vida personal. Un poquito, ¿no? Jair es soltero, casado, divorciado, hijos. Bueno, estoy comprometido, vamos a ver cuándo nos casamos, todavía no tenemos la fecha exacta, pero amo mucho a mi prometida. Le mando un beso desde aquí, le mando un abrazo y pues sí, vamos a ver cómo hacemos, a ver cuándo comenzamos a encargar la familia. Entonces, estamos en ese proceso, ¿no? Estamos en ese proceso, sí, pues vivo aquí con ella y mi familia se encuentra en Colombia. Qué bien, ¿de qué parte de Colombia? De Cartagena. Cartagena, qué ciudad tan hermosa. Bueno, y ya prontito para que vayan encargando el bebecito así como yo. Ya toca, toca. Bueno, Jair, muchas gracias. Ahora sí, rapito, me voy con la información del clima. Hoy vamos a tener un día mayormente nublado, temperatura de 58 grados y la noche nos baja a 47. Para el resto de la semana también van a ser días nublados, pero el lunes va a llover. Lo bueno es que el domingo, que es día de Pascua, tendremos temperatura de 62 grados como máximo y una mínima de 50. Bueno, Jair, y por último, ya para despedirnos, cuéntanos de tu experiencia antes de llegar a Telechicago. Bueno, comencé mi carrera como profesional en Colombia. Ahí comencé trabajando para RCN, Caracol, dos grandes compañías que les agradezco mucho. También para ESPN en Argentina, para distintos medios de comunicación, todo en el área de deportes. Y ahora, pues feliz de integrar a esa gran familia de Telechicago y también muy contento con la aceptación que hemos tenido por parte de ustedes. Bueno, Jair, muchísimas gracias. Me encantó tu compañía el día de hoy y espero que otra vez te des la pasadita ya con la novia para conocerla. Claro que sí. A ti muchas gracias. Muy amable. Esa es toda la información del clima por hoy. Las reportó Alejandra Hernández para Telechicago.